Señoras y señores, por su 25 aniversario, es un verdadero placer presentarles al grupo Pararrayo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer una canción que se llama Ser la vida, que habla un poco de cuando uno busca trabajo y no hay. Y bueno, pues, allá. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, pues ahora voy a hacer una canción que, bueno, se la dedico a mi cuñado Carlos, que es sacerdote, que está en Mozambique, y el año pasado, pues, pues, hizo sus 50 años, y bueno, y en plena pandemia, pues, pues, qué mejor canción, vamos, qué mejor detalle que, pues, que hacer. Y, pues, bueno, pues, pues, allá vamos a hacerle una canción y bueno, pues, allá va. Así que nada, veremos que la tonología le llegue y nos esté viendo y nada, pues, un saludo y un fuerte beso para él. Vamos allá. Te llamó y acudiste a su encuentro sin preguntar, te pidió que cogieras las redes y te echaras al mar, te prometió que estaría a tu lado siempre y te encargó que cuidaras de los más pequeños y sin dudar, dejaste atrás tu hogar, amigo, familia y demás, para seguirle a él. Padre, Padre Carlos, oíte cantando esta canción, para que cumplas muchos años llenándonos el corazón. Gracias por tus oraciones, gracias por estar ahí. Gracias por tus oraciones, gracias por estar ahí. En Somasca comenzó tu nueva vida tan especial, te llevó por sendas nuevas de amor y humildad, y rompió tus cadenas y mostró su luz, y te animó a que viajaras junto a ella. Y sin duda, dejaste atrás tu hogar, amigos, familia y demás, para seguirle a él. Padre, Padre, Padre Carlos, oíte cantamos esta canción, para que cumplas muchos años llenándonos el corazón. Gracias por tus oraciones, gracias por estar ahí. Gracias por tus oraciones, gracias por estar ahí. Muchas gracias. Va dedicada para el Padre Carlos, y vamos a ver si la tecnología nos lo permite, y podemos ponernos un poquito en contacto con él desde Mozambique. Vamos allá. Buenas noches, queridas brianas y brianos. Desde estas lejanas tierras de Mozambique, os envío mis saludos. Y aunque estemos físicamente distantes, aquí vamos también, la próxima, y estamos un poco también más cerquita. Y quiero celebrar con vosotros este aniversario, el 15 aniversario del Grupo Pararrayos. Hace unos días he estado yo también de aniversario. Muchos de vosotros os acordáis de aquella borda de plata en la parroquia. Entonces, agradecer la cercanía, la proximidad, el cariño que me habéis expresado, muchos a través de mi familia, y esperar que paséis un bonito concierto, paséis una feliz Navidad. Y de aquí a un ratito, pues voy a también acompañarme de algunos de los chavos de aquí del centro, que quieren también, bueno, pues agradeceros por la ayuda que estáis teniendo, y quieren, bueno, pues también, de una manera u otra, pues felicidad, claro, en la Navidad. Que paséis bien, enhorabuena por este Grupo Pararrayos, muchas felicidades, y a todos un saludo y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, después de este pequeño homenaje, pues seguimos. Me faltan los teclados. Así mejor, así mejor. Es que es impresionante, esta tarde, a las dos, estaba grabándonos y mandándonos el vídeo, y bueno, pues se te ponen un poco como los pelos de punta, tener a nuestro vecino allí. Y bueno, yo la primera vez que escuché la canción, pues casi se saltan las lágrimas. Pero bueno, continuamos con la fiesta. Venga, va, ahora esta canción se llama Torero, torero, y aquí hay que gritar fuerte. Así que, pero muy fuerte, va. Salvador, Salvador, por favor, si tienes el sombrero, pontele, porque esta canción va para ti, ¿vale? ¡Vamos a hablar de la sombrera, vamos a hablar! Torero, 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 torero de caracoles Torero, 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 torero sin capote ¡Vamos allá, Fernando! Torero, 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 torero de caracoles Torero, 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 torero sin capote Paso del fútbol a la televisión Después de tarde, después de tarde, mil vueltas al melón Después de tarde, mil vueltas al melón Se preguntaba, ¿qué puedo ser yo? ¿Serás, torero, que es tu afición? ¡Vamos allá, arriba! Torero, 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 torero de caracoles Torero, 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 torero sin capote ¡Mateo, vamos! Torero, 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 torero de caracoles Torero, 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 torero sin capote La gente lo aclama La gente lo aclama, no lo deja descansar Le tiraban claveles de colores y algo más Le sacaban a hombros de su habitación Si no fuera tan torpe Si no fuera tan torpe Sería el mejor ¿De qué? Torero, 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 torero de caracoles Torero, 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 torero sin capote ¡Vamos a ver más fuerte! Torero, 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 torero de caracoles Torero, 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 torero sin capote Torero, torero, torero sin capote A ver esos recortadores del Maticarca A ver esos chavales recortadores Torero, torero fuerte, torero, torero de caracoles ¡Más fuerte! Torero, 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 torero sin capote ¡Olé! Torero, 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 torero de caracoles Torero, 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 torero sin capote ¡Vámonos! Torero, torero, torero de caracoles ¡Olé! Torero, 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 torero sin capote Torero, 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 torero de caracoles Torero, 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 torero sin capote Cansado de todo, se dispuso a tolear La gente asombrada cuando pegaba al natural Quizás algún día pueda demostrar Que ser maestro es algo más Torero, 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 torero de caracoles Torero, 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 torero sin capote Vamos allá fuerte Torero, 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 torero de caracoles Torero, 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 torero sin capote, sin capote, sin capote, sin capote Muchas gracias. Muchas gracias. Están apoyados ahí al fondo, a la derecha, a la pared. Apoyados en las paredes. Luego, al final, soltamos una vaquilla para los mozos. Bueno, vamos con una canción ahora que se llama Ahí están y en verdad va dedicada para todos vosotros. Porque al fin y al cabo, si un cantante, un grupo, una orquesta, si no hay gente, pues no hay nada. Así que, para todos vosotros, Ahí están. La gente espera, público impaciente. Las niñas asombradas levantan sus brazos. Todo se apaga, se queda el silencio. Y alguien dice uno, dos y tres. ¡Se le gran chasca! Una guitarra, estrella soñando. Y todos juntos empezamos a tocar. Y ahora que se olvidan las penas Y solo pienso en escuchar ¡Fuerte conmigo! Y ahí están Toda esa gente, ahí están Los que se tiran el rollo Y ahí están Los amigos de verdad Y ahí están Toda esa gente, ahí están Los que se tiran el rollo Y ahí están Los amigos de verdad Los amigos de verdad ¡Vamos allá! Sin ser famosos Pero con ganas de triunfar Todavía nos queda Mucho camino que andar Pero eso te importa Si estoy aquí Si alguien me mira Y me habla A mí La gente espera Público impaciente Las niñas asombradas Levantan sus brazos Todo se apaga Se queda el silencio Y alguien dice Uno, dos y tres ¡Fuerte! Y ahí están Toda esa gente, ahí están Los que se tiran el rollo Y ahí están Los amigos de verdad Y ahí están toda esa gente, ahí están los que se tiran el rollo Y ahí están los amigos de verdad Y ahí están los amigos de verdad Y ahí están toda esa gente, ahí están los que se tiran el rollo Y ahí están los amigos de verdad Y ahí están toda esa gente, ahí están los que se tiran el rollo Y ahí están los amigos de verdad Un momento, un momento, quieto, pará Y ahí están toda esa gente, ahí están los que se tiran el rollo Los amigos de verdad No vale, vamos a repetir otra vez Venga, ya empezamos Una, dos y tres Y ahí están toda esa gente, ahí están los que se tiran el rollo Y ahí están los amigos de verdad ¡Vámonos! Uno, tres Y ahí están toda esa gente, ahí están los que se tiran el rollo Y ahí están los amigos de verdad Y ahí están los que se tiran el rollo Y ahí están los que se tiran el rollo Bueno, Pedro, te la dedicamos, ¿vale? Es 15 años más los que, bueno, los que pongamos después Un aplauso porque quizá es el más mayor de la... No Ahí está Bueno, también quería dedicar esta canción a Dani y a Elena Que me ha dicho que si no me tiraba un botellín desde la barra Dani Y bueno, pues Alguien más quizá me lo ha dicho Pero ya sabes La mente te falla con los nervios Así que nada, pues Vamos allá con esta canción que nos lanzó a la fama en el 95 Vendiendo más de un millón y medio de copias O más, ¿no? O más, o más Sí, por ahí más o menos sería Y bueno, pues Vamos allá A ver cómo dice Tenías 15 años Y eras toda una mujer Te gustaba ir de marcha Pero tus padres no te dejaban Así que un día Conociste a un amigo Que te llenó el corazón Con su amor y su pasión Entonces te das cuenta Que ese amor no era verdadero Volviste a tu casa Y él se fue de nuevo Entonces te das cuenta Que ese amor no era verdadero Volviste a tu casa Y él se fue de nuevo Han pasado dos días Y tú preguntabas ¿Qué pasa con mi chico? Yo no lo he visto Así que reflexiona, amor Reflexiona, por favor Reflexiona, por favor No te olvides de mí Pues aquí tienes un amigo Entonces te das cuenta Que ese amor no era verdadero Volviste a tu casa Y él se fue de nuevo ¡El gran Piti! ¡El gran Piti! Entonces te das cuenta Que ese amor no era verdadero Volviste a tu casa Y él se fue de nuevo ¡Vosotros conmigo! Que ese amor no era verdadero Volviste a tu casa Y él se fue de nuevo Un fuerte aplauso para el gran Piti José José, aunque parece que no cantan Sí cantan por dentro Se les ve A través de la mascarilla Se les ve Mira a Vicente Vicente estaba ahí Cantando la canción Sí, sí A ver La siguiente canción Se la vamos a dedicar A una mujer Que hay Vendiendo camisetas Y no sé cuántas las quedan ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas camisetas quedan? Cuando se agoten Se han terminado Camisetas a 5 euros Oferta 3,15 euros ¿Vale? Para el próximo Para el próximo concierto Haremos Algo más de Lencería fina Bañadores Y Mal pensado Bañadores Y Camisetas Con tirantes Con tirantes Y sin tirantes Bueno pues esta canción Lleva por título Unidos hasta el final Así que eso es lo que Dice el estribillo Y eso es lo que tenemos que hacer Pase lo que pase Unidos hasta el final Vamos allá Vamos arriba Salmano Hey chiquilla ¿Qué tal estás? ¿Qué tal van las cosas por ahí? Yo sigo aquí No me va mal Pero sin ti no existe el final Tú estás ahí Pensando en mí Yo estoy aquí pensando en ti Y sin saber si esto es verdad La vida sigue pero no es igual Unidos hasta el final Juntos, juntos hasta el final Sin mirar al pasado Sin mirar hacia atrás Juntos, juntos hasta el final Sin mirar al pasado Sin mirar hacia atrás Juntos, juntos hasta el final Vámonos Juntos, juntos hasta el final Un dolor dentro de mí, acaricia mi cuerpo y esta canción Un dolor pegado a mí, me ha vuelto a romper el corazón Solo pienso en estar junto a ti, juntos, juntos hasta el final Unidos hasta el final Juntos, juntos hasta el final Sin mirar al pasado, sin mirar hacia atrás Juntos, juntos hasta el final Sin mirar al pasado, sin mirar hacia atrás Juntos, juntos hasta el final Y aquí termina esta maldición, la de acabar con esta canción Y tú sin mí ya no estarás Pues yo a tu lado volverás Unidos hasta el final Juntos, juntos hasta el final Sin mirar al pasado, sin mirar hacia atrás Juntos, juntos hasta el final Sin mirar al pasado, sin mirar hacia atrás Juntos, juntos hasta el final Juntos, juntos hasta el final Muchas gracias Un saludo muy fuerte a todos los que nos están viendo desde el YouTube y desde el canal local Un saludo también para ellos Un saludo Bueno, seguimos Esta canción es fácil el estribillo Porque se repite 1500 veces Así que ahora sí que tenéis que cantar O por lo menos que se mueva la mascarilla Así ¿Vale? No es esa que ofrecéis No, no 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 guitar solo guitar solo Cuánto ruido en esa discoteca Gente bebiendo Pierde la cabeza Yo me dirijo A la barra Con la misma Chispa de ayer Me amigaba Y me dice ¡Fuerte conmigo! Majete ¿Qué tal va usted? Majete ¿Qué tal va usted? Música Hace frío Y yo me río Gente bebiendo ¿Por qué será? Me han preguntado Si quería beber La nena de la barra De aquel café Se me acercó Y me dijo ¿Qué me dijo? Majete ¿Qué tal va usted? 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 Majete ¡Vamos a ver! ¿Por qué será? Si no estoy borracho Y la gente me mira ¡Ay, ay, ay! No me hacen caso Y yo la miro Y la pego Y la pego un trago Y la pego un trago Aquella rubia ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo me dare yo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Música más fuerte majete qué tal va usted majete qué tal va usted majete qué tal va usted no 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 majete qué tal va usted ay 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 majete majete qué tal va usted majete majete y 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 El sudor de una canción, el trabajo que dejamos atrás. Porque la música nos hizo mágicos cruzando el escenario y ahora comenzamos a tocar. Y ahora comenzamos a tocar, siento... Muchas gracias. Bueno, yo creo que basta ya, ¿no? Con esta canción vamos a empezar a decir adiós. Basta ya. 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 Apoyado en las paredes de tu callejón Vas presumiendo por ahí sin llamar la atención Se levanta muy temprano a la salida del sol Te sientas y miras el tiempo en el reloj Los minutos se hacen horas, duro madrugador Paseas por ahí buscando una razón Un día fuiste el mejor, pero ahora no Sigue luchando a tu alrededor Hay un tiempo perdido Hay que recuperar Solo con tu moral no podrás sobrellevar Se pasan los días y tú no miras atrás Tú sigues apoyado sin saber dónde vas Has pensado en todo y no ocurre nada Ojeas la prensa y no hay nada que hacer Tienes una esperanza que te hace vivir Quizás tus amigos podrás ganar de luchar Un día fuiste el mejor, pero ahora no Sigue luchando a tu alrededor Hay un tiempo perdido Que hay que recuperar Solo con tu moral no podrás sobrellevar Aguilar, el amor y ocarilla Un día fuiste el mejor, pero ahora no guitar solo guitar solo solo con tu moral lo podrás sobrellevar Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias Vamos a hacer ahora una canción dedicada a los primeros bancos porque seguro que la van a conocer Así que vamos allá Así que fuerte conmigo todos El único que no se la sabe soy yo pero los demás la gente de los primeros bancos seguramente que sí Cuéntame ¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Volverás Dije aquel día Nada tenía Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? ¿Cómo estás sin un amigo? Me has convencido Me has convencido que yo tenía razón Y es igual Vente conmigo Aún sigue vivo mi amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? ¿Cómo te ha ido si has conocido si has conocido si has conocido y ya lo ves si has conocido en mi ser Repetida en un nuevo día Volverás en un nuevo día Volverás en un nuevo día Volverás ¡Fuéntame conmigo! Cuéntame ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame Seguramente, y ya con esta terminamos, muchas gracias porque como en los teatros tenemos otro pase a las doce y los artistas tienen que descansar. Así que nos vamos con esta y espero que sea vuestra gran noche. Esta nos tenéis que ayudar, ¿eh? Vamos, Tassio, que esta te la sabes hasta tú. Vamos allá. Se la dedico a mi padre y a mi madre. Ahí está. Están ahí. Están ahí. Qué bonito. También dedicada a esa gente de Carabaña que está por ahí. Vamos allá. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré reírme, bailar y soñar cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar al amor como no lo hice nunca. Vamos allá. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Esto lo sabéis todos. La, 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 la. Caminaré aplazado a mi amor en las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce La, 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 la La, 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 la Vosotros solos, será, será Olvidaré las niñas de azimán y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce La, 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 la Bueno, aquí tenemos a mi gran amigo y a la guitarra rítmica Yo me fijo mucho porque me va marcando aquí los acordes El gran José Luis, el piti A los teclados y marcándome por aquí por el pinganillo Como dicen los cantantes modernos Marcándome las notas y a los teclados ¡Rafa! Ajustado como un reloj ¡Tic, tac, tic, tac! ¡El gran Chasca! Toca, toca al bajo Pero es el más alto del grupo Así que al bajo ¡Edu! 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 Y como no Presentaros aquí Al director Al que Va marcando Con su perseverancia El ritmo Y nos va conduciendo a todos El gran Enrique Pajares No nos podemos olvidar De la gente que ha hecho posible esto Desde Ainhoa Que ha estado poniéndonos el karaoke Hasta Martín Que ha estado a los controles Un aplauso para ellos dos Martín y Ainhoa Gracias También queremos agradecer Bueno, pues al ayuntamiento Que ha hecho posible Y que nos deja el local para ensayar Y que... Bueno ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! A ver A todos por venir Muchas gracias Y a la voz José Manuel Un fuerte aplauso A este gran José Luis Perales Porque es un José Luis Perales En Brea Y con lo mayor que soy Aún me ruborizo Vamos allá Conmigo la última vez ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Muchas gracias ¡Gracias!